Big Mat llega a la capital de Guadalajara tras la inauguración de un nuevo almacén situado en la calle Francisco Aritio. El gerente de la compañía, Javier Esteban Reviriego, explica que el objetivo de esta ampliación es ofrecer un mejor servicio al cliente. Gracias a Dios nos va bastante bien, pero tenemos un problema de que tenemos demasiada saturación, tenemos muchas referencias, tenemos poco espacio, entonces ya no podíamos atender a los clientes como los clientes merecen. Y por otra parte nos queríamos acercar más al centro, a la ciudad, para llegar a otro tipo de cliente más particular. En la inauguración participaron, entre otros, el concejal de comercio del ayuntamiento, Fernando Parlorio, quien mostró su apoyo por el comercio en la ciudad y las ventajas que tiene para los vecinos contar con un negocio como este. Nosotros somos una tienda de materiales de construcción y podéis encontrar todo tipo de materiales de construcción, además de pinturas, ferretería, maquinaria y luego tenemos una zona de exposición donde puedes encontrar todo lo que necesitas para reformar tu vivienda, desde puertas, armarios, suelos laminados, ventanas, azulejos, muebles de baño, suelos porcelánicos, bañeras, duchas, grifos, sanitarios. Y para ir en sintonía con este amplio catálogo de productos, el horario abarcará todo el día. De lunes a viernes estará abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde y los sábados desde las 8 hasta las 20 y 30 horas. Por su parte, el horario de exposición será de 8.30 a 14 y de 16 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 9.30 a 14 y de 16 a 20.30 horas los sábados.